Yo utilice el carton de este grueso, que debemos de hacer primero al armar, primero que nada las patas tienen que estar parejas de aquí, donde va a ir el zapato y poner el zapato, lo que yo hago primero es que armo mi pie con el zapato, hago que sea el doble de lo que mide mi tubo, lo que mide mi tubo va a ser el doble el zapato, bueno voy a armar mi tubo y ya que tenga mi tubo armado voy a poner el zapato. Aquí ya puse y si se fijan, mi tubo se para solo. Ok. ¡Buen Provecho! Y ya está. les voy a explicar con el primero ya que tengo la plantilla cortada para el tubo luego la cinta ahora aquí tomo mi papel de periódico hago la bola y relleno yo esto ya saben que a mí me gusta trabajar poniendo las partes engrudadas por partes a veces en los vídeos lo hago con la cinta para que se vaya más rápido el vídeo y no 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 tenemos que cuidar que el pie no se nos la de porque si se nos la de allá no nos va a salir el que se pare solo así es como yo lo dejo lo empapelo y aquí lo dejo que se aquí lo que voy a hacer es agarrar mi mono y así parado ya sea que quieran que esté con un pie así del lado o los dos pies parejos es que van a agarrar le van a hacer los cortes aquí arriba para que se agarre aquí y van a encintarlo las pestañas estas que cortaron unas se las van a las de afuera se las van a hacer hacia adentro y van a buscar las pestañas 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 miren si se fijan ahí el mono queda parado solo que queda mucho espacio de aquí a acá lo que yo hago es que al momento de empapelar meto una bola de papel aquí y otra bola de papel acá y es lo que ya me da la forma un poco más digamos pronunciada sería lm2 eläpano la bola u el el la el Gracias por ver el video.